¿Sabes que me gustaría que compartamos este momento tan lindo de apagar las luces de esta casa que te hizo ganar? ¿Crees? Obvio que sí. Vamos a apagar las luces, miremos. Vamos. Y ahora, que te oscuro, que la casa descanse. Y ahora, nos vamos a la otra puerta. Despacio. Los dos. Las luces se apagaron, pero cuando atravieses esa puerta, sabrás llevar toda tu luz, tu luz propia, que es mucha, a esa vida que te espera. Mírame. Mirá la casa. Felicidades, amigo. Gracias, grande. La verdad. Quiero decirte una cosita más que es muy importante para mí. Cuida mucho a Morita. Siempre. Hasta muy pronto. Hasta pronto, grande. Un gusto conocerte. Te quiero mucho. Yo también. Gracias por todo. A vos. Siempre quiero ayudar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.